El 6 de abril de 2020, Salud Pública de Aragón ha elevado el número de contagiados por coronavirus confirmados en la comunidad a 3.347, 448 más que el viernes pasado, día 3. La cifra de fallecidos por esta enfermedad se sitúa en 284, 60 nuevos con respecto al viernes, de los que 217 corresponden a Zaragoza, 37 a Huesca y 29 a Teruel. No obstante, la cantidad de altas es superior, ya son 565, 187 más que el viernes, de las que 408 corresponden a Zaragoza, 57 a Huesca y 93 a Teruel, 55 altas nuevas en la provincia después del fin de semana. Por provincias la que más infectados acumula es la de Zaragoza, con 2.520 casos, seguida de Huesca con 417 y Teruel con 380, 61 más que el viernes pasado en la provincia. Desde que se comenzaron a recabar datos, 1.637 personas han requerido hospitalización, 206 más que el viernes, de las que 237 han ido a UCI. Además, hay 578 sanitarios infectados, 55 más que el viernes, de los que 85 de ellos son en la provincia de Teruel. Por último, de los 1.637 ingresados, 1.258 lo han estado en Zaragoza, 183 de ellos en la UCI, 184 en Huesca, de los que 26 han requerido UCI y 185 en Teruel, con 27 personas en la UCI. En esta provincia, en el Hospital Obispo Polanco de Teruel hay ingresadas 45 personas, de los que 12 están en la UCI, 5 más desde el viernes. Y en el de San José hay 22 hospitalizados, 2 menos. Y por último, Alcañiz, hay 27 personas hospitalizadas con esta patología, 19 menos que el viernes. En estos momentos, teniendo en cuenta la ocupación de los pacientes con coronavirus y también las de otras patologías, sumando todos los recursos disponibles, Aragón dispone de 4.178 camas de hospitalización y 291 camas de UCI con respirador. Y con capacidad de ampliación, si fuera necesario. Además, se han recibido 20.000 mascarillas y 28.000 test rápidos procedentes del Ministerio de Sanidad, cuyos criterios de uso se determinarán tras las diferentes reuniones que establezca el Ministerio.